¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a La Salsa. Mi nombre es Carlos y el día de hoy prepararemos algo que a muchos, muchos en serio nos gusta, unas deliciosas costillas de cebo, acompañadas de un arroz amarillo y una deliciosa ensalada de manzana. Acompáñame a ver los ingredientes y la preparación. Para preparar estas costillas vamos a utilizar una mostaza con miel, esto es, dos partes de miel y una de mostaza. Vamos a utilizar una mezcla de pimienta negra, pimienta blanca y ají molido en polvo. Asimismo, utilizaremos dientes de ajo completos. Para comenzar vamos a limpiar la costilla, esto quiere decir retirar la grasa y los tejidos que nos sobren. Cuando hayamos terminado de limpiar la carne vamos a condimentar, partiremos con el ajo. Vamos a realizar pequeñas incisiones dentro de la costilla para que quepan los dientes de ajo entero. A la mostaza y miel vamos a esparcirla uniformemente por toda la costilla, para luego poner la mezcla de pimienta sobre esta. Esparcimos la mezcla de pimienta sobre toda la costilla sin miedo, ya que es un pedazo grande de carne y si es que no le ponemos bastante probablemente le falte sabor. De igual manera vamos a añadir la sal, sin miedo porque como les mencioné es un pedazo grande de carne y requiere bastante sabor. Cuando hayamos terminado de condimentar un lado vamos a retirar la costilla del recipiente y ponerla sobre papel aluminio y repetir los mismos pasos que acabamos de hacer. Cuando hayamos terminado de condimentar la costilla vamos a empezar a envolverla en papel aluminio. Tiene que quedar lo más pegada a la carne posible, esto es muy importante ya que ayudará a que la cocción sea más uniforme y que el sabor se mantenga. Cuando terminemos de envolver la costilla vamos a llevarla a un recipiente para poder meterla al horno. Este va a estar precalentado a 250 grados centígrados y lo vamos a dejar ahí durante una hora. Mientras nuestras costillas están en el horno vamos a preparar el arroz. Utilizamos una cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal, media cebolla finamente picada y dientes de ajo cortados igual, finamente. Las ponemos en el fuego durante dos minutos y revolvemos. Cuando empiecen a botar aroma y empiecen a cambiar de color vamos a agregar una taza de arroz. Cuando hayamos añadido el arroz vamos a revolver para que el arroz se tueste, pero siempre tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a quemar. Cuando el arroz adquiera cierto color vamos a agregar el agua. Hay que recordar que por cada parte de arroz hay que agregar dos partes de agua. Cuando hayamos añadido el agua vamos a condimentar utilizando una cucharada de sal y una cucharadita de cúrcuma para darle el color amarillo. Vamos a dejarla en fuego alto tapada hasta que esté hierva y cuando esto suceda vamos a bajar la llama y dejarla durante 15 minutos. Este es el resultado final. Como podemos observar el arroz está muy bien cocido y no se pegó en ninguna parte de la olla. Ahora, algo muy importante es dejarlo reposar durante 10 minutos con su tapa. Para preparar nuestra ensalada utilizaremos vinagre de manzana, dos manzanas, pimiento rojo y verde y cebolla picada. Empezamos cortando la manzana. Lo vamos a hacer en pedazos grandes para luego cortarle en cuadritos mucho más pequeños. Cuando tengamos nuestras dos manzanas cortadas vamos a llevarlas al recipiente donde vamos a armar nuestra ensalada. Mientras tanto, con los pimientos vamos a cortarlos en pedazos muy pequeños sin olvidarnos de limpiarlos bien y de retirar todas las venas. Con los pimientos ya cortados vamos a empezar a armar nuestra ensalada. Agregamos los pimientos a la manzana y también la cebolla cortada en cuadritos pequeños. Agregamos el vinagre de manzana y una pizca de sal. Revolvemos y listo. Tenemos lista nuestra ensalada de manzana. Una hora después. Vamos a retirar la costilla del horno, pero no le vamos a quitar el papel aluminio. Vamos a dejarla reposar durante 30 minutos más. Cuando hayan pasado estos 30 minutos vamos a quitarle el aluminio y vamos a cortarla y a emplatar. Sacrilegioso. Bueno gente, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si es que así fue, no te olvides de dejar tu me gusta ahí abajo. También puedes dejarnos tus comentarios, las recetas que te gustaría ver aquí en la salsa. Tampoco te olvides de suscribirte y de compartir el canal con tus amigos para seguir creciendo. Yo soy Carlos, eso ha sido todo. Hasta luego.